Bien, nos estamos despidiendo. Sí, le damos paso a Nano Foley, que ya está pronto entonces para continuar allí en la tarde en casa. Nano, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muy lindo, muy lindo día sobre todo, ¿no? Dígalo, dígalo, sáquelo, sáquelo. Antes que se le escape al otro, sáquelo. Claro, sí, estoy tratando de dar margen. Las cosas que dijo antes de salir al aire y ahora le sale con el día, pero... Linda, linda, linda la tarde, sí, sí. Me comentaba que le parecían flamencos que usted tenía como así de... No, son rosas, son rosas. Son rosas. Ah, rosas. Sí, sí, son rosas. Es muy raro. No, no, es una flor, este... No, no, el diseño, digo, muy lindo. Claro, más o menos, sí, sí, más o menos. No queríamos herir susceptibilidad, pero tuvimos grandes comentarios. No, mis sentimientos ya no tienen herida posible, Carola. Es un homenaje a Sandro, además, ¿no? Por lo de rosas. Yo quiero que usted valore, mi querido amigo, hombre de gris, que yo lo que estoy tratando es que usted se distienda, se afloje lentamente, porque usted está claro. No, pero no haga esos sacrificios tampoco, porque todos los días no, una vez está bien. Bueno, espero que haya entendido. Bien. Bueno, hoy tenemos, se nos acaba la posibilidad de hacerlo, viene la veda, y tenemos mucha política todavía hoy acá. Esta propuesta de reducción del IVA, de un porcentaje de IVA, estos productos de la higiene menstrual femenina, ha dado mucha polémica. Tenemos a la diputada Graciela Bianchi ya en estudios con el panel. Vamos a abordar esta reducción que tiene correlatos a nivel internacional, tiene también algunos correlatos a nivel regional. Vamos a ver un poco si, bueno, si fue oportuno el momento, si vale la pena, si no, qué opinan las mujeres y las voces contrarias que esto tiene. Claro, sí, en Argentina de hecho una campaña se llama Menstruo Acción, que la ha llevado a cabo, bueno, diferentes colectivos, pero en especial economistas feministas, que también le ponen valor, digamos, a esta cuestión, y le ponen valor sobre todo a la desigualdad, ¿verdad? Sí, sí. Es interesante. Sí, y no es un tema de mujeres, es un tema de economía. Yo creo que es interesante plantearlo por ahí. Pero bueno, y después tenemos al senador Luis Alberto Heber, gran polemista, y a quien posiblemente sea senador, según las expectativas que hay, Oscar Andrade. Así que bueno, tendremos Partido Nacional Frente Amplio, frente a frente acá, lo que augura un debate. Veremos qué sucede, veremos cómo si se tratan, si se tiran rosas o no, eso depende de ellos. Yo voy a estar acá simplemente sentado, preguntándole un poco las situaciones de los últimos momentos de esta campaña que termina nuestra labor a partir de la veda de la medianoche. Así que bueno, los invito a quedarse ahí. Seguimos contigo. Perfecto. Bueno, abrazo grande. Hasta mañana. Hasta mañana. Y a ustedes les digo que si tienen problemas con la cortina de enrollar, hagan como Petro y Cairo, que se modernizaron, se pusieron modernos y llamaron a Cortifaz. Cortifaz te coloca motores y con solo apretar un botón tu cortina sube y baja sin esfuerzos. Reparan o venden cualquier tipo de cortina o instalan una donde no la hay y sin trabajo de albañilería. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación. Y si tenés en madera, te la reciclan. Portones basculantes con motor y control remoto. ¿Qué esperás? 0800 2678 www.cortifaz.com.uy Bueno, buenas tardes. Graciela Bianchi, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Quiero que es la primera vez que la tenemos acá en esta etapa en que me tocó estar acá en el programa La Tarde en Casa. Bienvenida. Muchas gracias. No será la última vez. Esperemos que no. Querido panel, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes. Bien. Bueno, tenemos un tema, parece que es un tema solo de mujeres, pero da la impresión de que no. Es un tema de economía y que los hombres también tienen opinión. Si no, vaya... Escuchemos nomás lo que dijo Richard Reed, que le tiró, agarró un balde y lo tiró arriba del tema cuando dijo que era una gilada. También hay otras opiniones masculinas al respecto. Pero sobre todo hay un correlato internacional, tanto en la región como en algunos países de Europa, inclusive de África, donde esto ya es una decisión. Y como siempre tenemos, la producción prepara un test motivador, disparador, sobre todo para que ustedes vayan teniendo un poco el universo de lo que se ha dicho, de qué es lo que sucede, quién lo planteó, qué abarca, y después entramos ya en esto que no pretende ser un debate, sino un intercambio entre el panel y la visita de la diputada Graciela Bianchi. Véalo. El candidato a presidente por el Frente Amplio, Daniel Martínez, propuso este domingo reducir 12 puntos de IVA en los productos de higiene femenina. La diputada Cristina Lustember afirmó que son medidas concretas y de alto impacto para la economía de las mujeres y del país. Para las mujeres menstruar no es una opción, genera, y sobre todo para las mujeres de sectores más vulnerables, los costos anuales generan una carga en la microeconomía doméstica. El impacto que tiene la reducción del IVA, esto se incorpora el mismo por la carga de IVA que tienen los productos, los medicamentos. Es una acción de salud como un producto de primera necesidad, como ejemplo de otros productos que también tendríamos que ir a llevar, que son de consumo. Los derechos en salud sexual y reproductiva para nuestra fuerza política son derechos. La salud es un derecho que está garantizada por nuestra fuerza política y desde ahí esta acción es una acción enmarcada en una política mucho más amplia de derechos en salud sexual y reproductiva, de aumentar la canasta en acceso a métodos de anticoncepción, a cantidad de acciones que venimos realizando. Lo cierto es que desde este anuncio se han pronunciado varias voces a favor y en contra de la propuesta. Fabiana Goyeneche expresó en su Twitter, Si la rebaja del IVA en productos de gestión menstrual no te beneficia o no impacta en tu economía, capaz no está dirigida a vos. Hay cantidad de gurizas que faltan a clases cuando están menstruando por no acceder a estos productos. Un poquito de empatía, además de información. La legisladora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, le respondió a Goyeneche a través de Twitter, Decís en serio que hay alumnas que faltan a clases por no tener dinero para comprar toallas higiénicas. Es falso. Dirigí 18 años un bachillerato. Siempre controlé las faltas y las causas. Y nunca me dijeron semejante disparate. El ex dirigente sindical, Richard Reed, también se refirió sobre este tema, entrevistado en la jornada del martes en el programa Buscadores de BTV. Me parece realmente una cosa, una falta de respeto a la inteligencia de la gente. No es necesario. O son muy chabacanes o son muy turros o realmente creen que todos los demás somos vejiga. Yo creo que hay cosas que hay que cuidarse, ¿verdad? Hay que respetar a la gente. Que no se puede salir con ese tipo de cosas a una semana a las elecciones como diciendo, votenme a la mica, acá tengo la gran solución de la mitad del IVA de un tampón que lo uso tres veces por mes durante no sé cuántos años. El anuncio de Martínez, una semana antes de las elecciones, ¿es oportunismo electoral? Bueno, ahí tenían alguna de las voces, hay más, y quizá podríamos arrancar pensando, bueno, ¿cuál es el ahorro real en la economía de una mujer? ¿Cuánto es? Hay quienes dicen que baja muy poco, que realmente el abatimiento, el precio real de una canasta que entiendo y comprendo y sé que es muy cara, cuál es el abatimiento real, la pertinencia de anunciar esto a seis días de las elecciones, y también lo que dice un poco Richard Reed, si no es en alguna medida una falta de respeto, en definitiva el momento y el cuantum de la situación. También es verdad que en algunos países esta canasta de productos de higiene femenina es gratis, literalmente, capaz que la idea era ponerlo... Si no es gratis, no, es exenta de todo impuesto. Perdón, perdón, buena precisión, exenta de impuestos, no es que sea gratis, no es que te lo den, sino que no pagás impuesto a mí. Hay otros en donde hay políticas de distribución gratuita. Y como decía Carolina recién en el pasaje, también, o sea, esto se está discutiendo en muchas partes del mundo. O sea que, bueno, primero le ve, ya que es la invitada, le vamos a hablar para la invitada, para que ya usted agarre alguna granada y la ponga ahí, y ya entre el humo empezamos a manotear. No, no, esa es fama que yo tengo. ¿Por qué salió tan en contra de usted? Porque es un disparate lo que dijo Fabiana Goyeneche. ¿Pero usted está en contra de Fabiana Goyeneche? No, yo no estoy en contra de ninguna persona en especial. Es decir, yo te debato ideas y estoy discrepo con ideas. No, no, no tengo nada en contra de la persona, Fabiana. Yo voté no a la baja después de todo. A ver, o sea, no tengo nada en contra de ella. Me hubiera gustado que ella hubiera seguido trabajando. ¿Qué hacemos con los chicos después de que votamos no a la baja? Porque lo dejamos tirado. Pero bueno, eso es otro tema. Yo soy una mujer muy progresista. Soy partida de la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario. A mí por ese lado no me toman. ¿El tema cuál es? El tema es que más allá de lo que puede no ser conveniente, pero yo no soy del Frente Amplio en este momento, me parece que puede dar a interpretaciones que son medio ridículas y no me parece que para un candidato a la presidencia sea bueno, pero eso lo valorará. La oportunidad del anuncio. La oportunidad, la forma de pronto. Porque después escuchando a Cristina Lustenberg, con la cual tengo un excelente relacionamiento, ya desde que ella era subsecretaria del Ministerio de Salud Pública y siendo diputada, la verdad que tenemos muchos temas que hemos tratado en conjunto, como el del suicidio, por ejemplo. Ella lo explicó un poco mejor. Me parece que no hay que esquematizar, me parece que puede ser una política de Estado y debe ser una política de Estado. Política de salud. Claro, una política de salud. Ahora, si siempre arrancamos para el lado de exonerar de impuestos o hacer que sea más barato o no cobrar, eso alguien lo paga. Entonces, yo no estoy de acuerdo, y eso es un problema mucho más de fondo, con las políticas sociales, y en eso estoy de acuerdo con O.N. Sartu, que por cierto no podrá ser conciado de derechas, lo mismo que Richard Ritch, además manifestó su voto al frente, desde la carencia, sino desde el esfuerzo, desde la potenciación, desde darle oportunidades para que nuestras niñas y jóvenes y niños tengan todas las posibilidades para que, en uso de su libertad, consigan el trabajo que corresponde, se mantengan a sí mismos, su familia es lo mismo. Yo creo que el gran fracaso de las políticas públicas en el Uruguay, en realidad, las políticas sociales... Lo ves como un asistencialismo. Claro, yo no estoy... Yo estaba de acuerdo con el... Obviamente con el MIDE, estaba de acuerdo... Bueno, estaban en frente, además, en ese momento. Estaba de acuerdo con el trabajo para Uruguay, el plan de emergencia. Eso está absolutamente indiscutido. Pero el problema es que no se pueden seguir sosteniendo, porque atentamos un poco lo que dice Richard, atentamos un poco contra la dignidad de las personas y siempre pensamos en dar gratis las cosas. Es decir, tenemos que ir, reitero, es una frase textual de Onelis Artú, las políticas sociales tienen que ir desde el esfuerzo, desde el estímulo, no desde la carencia. Porque si yo me quedo siempre en la carencia, nunca logro sacar a determinados sectores desde el núcleo duro de la pobreza y de la marginalidad, que es lo que le ha pasado al Uruguay. Porque el Uruguay ha tenido políticas sociales que nadie las va a discutir, se destinó mucho dinero y hay un núcleo duro de marginalidad cultural que al contrario, ha aumentado. Porque la cultura no se mide por el sueldo, por el dinero que recibo, se mide por todos los demás elementos. O sea que para mí es un problema de fondo. La renuncia fiscal es poquitísima, no hay problema. Ahora, yo quería, y con esto termino para no... No, pero hay tiempo. A mis colegas, ustedes son los que... Ellas van juntando, ¿verdad que ellas van juntando? No, no, ya sé, yo las conozco las dos. Él también es el de los que toda mujer enfática le parece agresiva. No, 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 yo le dije esto, dije que van juntando. Y yo lo que digo es lo siguiente, que, a ver, yo tuve la experiencia directa de dirigir un bachillerato y una cosa que a mí me marcó profundamente fue la crisis del 2001, 2002, 2003, que fue tremenda para todos. Se cayó el Uruguay. Y una de las cosas que me marcó es que eso se notaba en el liceo. Era brutal lo que pasaba en el liceo. Chicos que venían de la enseñanza privada a la pública porque no podían pagar más, entonces había conflictos en ese sentido. Había descalificación de la educación pública, problemas de relacionamiento. Ahora, ¿qué fue lo que me impactó y que quisiera que eso no pasara nunca más en mi país? Que fue cuando el liceo BAUSA estuvo más alumnado. Porque cuando los chicos no tenían trabajo, por suerte, en esa época, lo que hicieron fue volcarse al bachillerato. Porque después, en la edad de bachillerato, los chicos van a trabajar. Que yo considero que no debe ser así. Porque o tenemos que pensar una manera que trabajen y estudien, porque si no, el Uruguay se convierte en lo que soy, el país que menos retiene la educación media superior. Tres de cada diez llegan a la educación media superior. Entonces, yo creo que es un modelo de concepción el que esto es un ejemplo muy puntual que me parece que afecta a la dignidad. En esa época, que aumentó enormemente, yo tenía 7.200 alumnos matriculados. Con los cuatro turnos que concurrían, 5.000, 5.500 todos los días. Después, desgraciadamente, por un lado, pudieron hacer trabajo y desgraciadamente fueron dejando y bajó la matrícula. ¿Y no te faltó ningún alumno? Nunca, jamás. Pero miren, yo tenía un equipo de adcriptos brutal y soy de las que controlo la falta. Pero puede pasar que alguien hace falta y no te has enterado por qué. No puede ser, pero es una excepción. Porque si uno tiene una institución, que lo hablábamos antes de salir al aire, porque la compañera es profesora, si vos tenés una institución con un equipo de gente que efectivamente tú tenés la conexión con los alumnos, te enterás de todo. Porque además una... Pero además es una cosa que daría un poquito de vergüenza. No, a ver, yo creo que hay que naturalizar. Ahí le faltaba la comida. Vamos a entendernos. Le faltaba la comida. El Liceo Bausá tenía, a nivel de bachillerato, ya habían quedado por el camino todos los chicos del primer ciclo. Les teníamos que dar de comer. Institucionalmente no. El Estado no tenía plata. Entonces teníamos la cantina, dábamos comida. Me das la razón. Si no había comida, menos había para... Perfecto, pero ninguna de las chicas, ninguna, yo les doy mi palabra de honor, que para mí fue un sacudón cuando escuché esto. Si hay chicas que empiezan la menstruación estando en el Liceo y te piden, y nosotros teníamos siempre o algodón o toallas higiénicas. Ahora, yo también les voy a decir una cosa que suena medio desagradable de repente, pero bueno, es lo que vivimos todos. Yo no sé, se ve que soy la única que cumplo años. Pero las toallas higiénicas y los tampones son relativamente recientes. Nosotros, cuando teníamos menstruación, yo cuando tenía menstruación y no tenía problema de comprar lo que tuviera que comprar, mi padre era bancario nada más, y mi mamá era dama de casa, pero no teníamos problema porque los ingresos se alcanzaban bien. Se usaban, porque no existía otra cosa, toallas de tela. Entonces, es probable, no digo que lo sé, es probable que algunas chicas recurran... ¿Hayan vuelto? No lo sé, pero digo, no es un tema que se haya planteado y se hubiera planteado en el Liceo, porque se han planteado problemas de violencia doméstica, se han planteado todo este tipo de cosas. Y yo creo que, lo más importante, y con esto sí termino, es que no quiero, no estoy de acuerdo con este tipo de políticas sociales. Y es agregar un elemento más. Bien. Bueno, yo celebro que, aunque sea por una medida tan concreta, podamos hablar en esta campaña electoral de salud sexual y reproductiva, que ha estado absolutamente ausente, cuando en realidad es una de las cuestiones que caracterizan al país, en la región, en sus avances. Toda la política en atender requerimientos en salud, diferenciado por requerimientos específicos, ¿no?, de acuerdo a las características biofisiológicas, me parece, a mí me llamaba mucho la atención. Obviamente, como lo dijo Cristina Lustenberg, esta medida se inscribe en una política mucho más amplia de salud sexual y reproductiva, que también es cierto, ha sido impulsada fundamentalmente en estos 15 años de gobierno del Frente Amplio, porque recién tenemos esta política en el sistema de salud desde el 2010. Yo creo que Cristina, con buen criterio, inclusive es un gesto con la mano como diciendo no vayas a poner esto en una foto, ¿no? Sí, pero por eso es indiscutible que justamente una de las cuestiones, que es una reivindicación histórica, todos los productos que tienen que ver con requerimientos femeninos o con la higiene menstrual o con todo lo que tiene que ver en requerimientos específicos en salud de las mujeres, nunca formaron parte de la canasta básica familiar. Y es así que se los consideran artículos suntuosos o de perfumería y por eso tienen el mismo IVA que cualquier otro producto como suntuoso. Y es verdad que hace a la diferencia el tipo de acceso a productos que tenés en función a la posibilidad, ¿no?, de tener acceso a infecciones, situaciones de higiene complicadas. Pero a mí lo que me parece más interesante de esto es lo que dijo Alma Espino, una economista feminista uruguaya, que dijo, es un acto muy concreto que en realidad orienta las políticas fiscales también a algo que venimos exigiendo desde hace mucho tiempo, es cómo reducir las inequidades de género. Esto efectivamente atiende a requerimientos específicos de un sector de la población que desde que menstruas hasta la menopausia vas a tener que tener como gasto familiar por toda una cantidad de años. Y cuando vemos, no son pocos, ¿no?, los costos que se estimulan, que se estiman, no son pocos. Y a mí me parece que esto es lo interesante, empezar a pensar también medidas fiscales que tiendan a reducir inequidades de género. Me deja ir a la tanda. ¿Cómo no? Después seguimos, quedas tú, Colette, y después seguimos en la redondilla. Amigos, nos vamos a la tanda y volvemos enseguida.